Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy toca ver que nos trajo la suscripción de Morphe del mes de mayo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como todos ustedes saben, Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares. Es que ellos me mandan directamente aquí a la puerta de mi casa. Yo no tengo que pagarle a ningún courier ni nada por el estilo. La empresa directamente me lo trae aquí a la puerta de mi casa. Esta suscripción trae de 5, no, de 3 a 8 brochas dependiendo de la gama que toque en ese mes. En la cajita de información, como siempre les digo, les voy a dejar el link directo a Morphe por si desean suscribirse por ese mismo. Si te suscribes por ese link, como siempre les digo, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque a ti, al ser tu primera suscripción, aparte de que te mandan el paquetito que te toca ese mes, también te dan la opción de mandarte una brocha extra a modo de bienvenida. Y a mí, por suscribirte por el link que te dejo, pues me dan puntos. Así que, para que sepan que pueden suscribirse por allí. Si no desean suscribirse por allí, pues pueden irse directamente a la página de Morphe y suscribirse directamente. Total, que bueno, todos los meses, como ya les digo, vienen de 3 a 8 brochas dependiendo de la gama. Este mes, sinceramente, no tengo ni idea porque es que, según yo, a mí me habían mandado las de mayo, quizás estas son las de junio y no me han dicho, o sea, no me ha llegado el correo. Es que no hemos empezado ni siquiera, no, es que ni siquiera hemos empezado el mes. Bueno, no sé, estoy perdida. Ahora, después que grabe, reviso. Bueno, como pueden ver, esta quizás es una de algunas youtubers, como siempre, siempre ando perdida. No sé a quién es que ponen aquí. Y aquí te trae un panfletico donde te dice cuáles son las brochas y para qué sirve cada una de las mismas. Este mes vinieron cuatro brochas y, como puedo ver, las cuatro son de la gama Elite. Morphe tiene diferentes gamas y dicen que una de las mejores o la mejor viene siendo esta, que es la gama Elite. Entonces, voy a empezar por esta, que es la más grande. Ya veo que es una brocha que, sinceramente, yo no entiendo para qué es este tipo de brochas. Mírenla allí. Y dice aquí, esta es la E12. Dice aquí que esto es una brocha que es para la base. Yo decía que la foundation, que es para la base. Dice que es, por ejemplo, para cuando tú quieres llegar. Por ejemplo, si quiero poner la base aquí y llegar a ciertos puntos donde con una esponja o una brocha normal, ellos entienden que yo no llegaría. Esta brocha a mí no me hace mucha gracia porque es que yo, sinceramente, como que no le veo la utilidad. Pero bueno, allí está. Esta es la E12. Vamos a seguir y voy... Aquí tenemos lo que es la E45. Déjenme sacarla. Dios mío, se me quieren caer. Mírenla aquí. La E... Oh, miren el... Vamos a ver. Así. Ahí está la E45. Y como pueden ver, miren. Esta aquí, primera vez que viene el manguito así. Bueno, la E45 dice que es una brocha para pequeños detalles de contouring. Dice que es una brocha que es considerada que es bastante suave, que es una brocha que es densa y, por supuesto, que es como mágica para aplicarte lo que es el concealer. Y también el contouring en crema para difuminar cuando uno se haga el contouring en crema. Esto como que está flojo. Sí, esto está un poquito flojo. Bueno, allí pueden ver la brocha. Esta sí. La verdad es que me gusta... Me gustan ese tipo de brochas. Todo lo que sea brocha de difuminar, me gusta muchísimo. Bueno, aquí tenemos esta que ya de por sí, esta no me gusta. Esta es la E55. Es una Pro Flat Contour. Esta siempre viene alguna para hacerse el contouring. Mírenla allí. Esta ni siquiera la voy a sacar porque se las voy a dejar a alguno de ustedes porque es que, de paso, es que tengo muchísimas como esta aquí. Entonces, ya no... Es que ni siquiera la uso. Entonces, no necesito tener más brochas de esto. Así que esta la voy a dejar y posiblemente esta también se la deje a alguna de ustedes porque es que sé que no la voy a usar. Ahora, la última que me viene aquí es esta que me parece súper curiosa. Vamos a abrirla. Yo pensaba que era una que tiene MAC, que es para las pestañas, para cuando a uno se le quedan apelmazados, pues te hace así. O sea, las cerditas son súper duras, entonces tú con eso te limpias las pestañas. Esta es la E40. Dice Eyelashes Fun. Oh, pues miren, esta es para eso. Esta dice que es para separar las pestañas. Pero esto yo lo veo como muy blandito. Déjenme mostrárselo de cerca. Mírenla allí. ¿Ustedes ven? Pero esto es como muy blandito para separar las pestañas. O sea, porque es que esto lo veo yo como muy... No, esto no lo veo yo para separar las pestañas porque de hecho yo tengo que no sé dónde está ahora mismo, que se los enseñé por un video. Es como un cepillo metálico para las broches, para las pestañas. ¿Y dónde que está? Señores, no sé, yo lo tenía ahorita mismo aquí. Ahora yo no sé dónde está. Se me perdió. Bueno, total, que es un cepillito metálico que es perfecto para separarte las pestañas cuando se apelmazan. Cuando uno se pone una máscara nueva que está súper líquida y entonces las pestañitas se van apelmazando y eso no va quedando bonito. Pues con eso es perfecto. Esto se supone que hace eso, pero esto lo veo yo muy blandito. Pero mira, quizás está para ponerse... Digo yo iluminador, no sé. Pero me gusta, me gusta el tamañito que tiene. Así que nada, estas son todas las brochas. Como yo les dije, esta es la E40. Tengo que decir que bueno, me han gustado dos y dos no me han gustado. Me han gustado estas dos porque las veo bastante útiles. Y por supuesto estas dos... No, estas dos no. Ni esta ni esta. Esta la voy a guardar porque es que... No, sé que no le voy a dar uso. Entonces esta se la voy a dejar para algunas de ustedes. Así que estas dos para ustedes y las otras dos para mí. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Estas son todas las brochas que me vinieron en esta suscripción del mes de mayo. Cuéntame si tú la tienes. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted aún se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Señores, para que los miércoles, los viernes y los domingos les llegue la notificación de que tenemos nuevo video en el canal. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!